Bienvenidos al Festival de la Voz, Cantando a la Vida. Si es tu participante favorito, dale me gusta a este video. Organiza Servicio Local de Educación Pública Andalian Sur. Acá te dejamos un nuevo talento. La Voz Algunas personas piensan a jugar el juego. Algunas personas piensan que las cosas físicas definen lo que está dentro. La Voz Algunas personas piensan a jugar el juego. 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 Gracias por ver el video.